¿Qué? A ver ¡La gozadita! ¡Una gozadita! Acá hemos juntado un cajonazo todo lleno Y ahí, a ver, ¿cómo salen? Ah, mirá, qué lindo tamaño Va de un amarillo fuerte hasta un foco Bueno, ahí va saliendo la plata ¡Buenísimo! Está quedando Me paso el plan Está bonito, se dice el plan Fragmentos rojos y otros Está muy bueno Bienvenidos a un nuevo programa de Hijo de la Pacha En el primer capítulo de Hijo de la Pacha Kid, yo soy Ale, un hijo de la Pacha Bienvenidos a Hijo de la Pacha Kid, yo soy Francisco, soy un hijo de la Pacha Vamos a ver qué encontraremos En esta nueva aventura vamos a ver qué nos regala la madre tierra, la Pachamama, ¿no Fran? Y qué nos regalan los duendes Sí, lo doy el descone Sí, lo doy el descone Vamos a la aventura, ¿vienen? a ver si un pez se joda a verla impresionante la lavamos? si a veces empiezan a ver los cristalcitos bonitos que no sabe que color pareciera que tuviera? blanquito blanco impresionante impresionante hermoso tu primer pieza del video mi primer pieza es un nódulo que no estamos así partidos tiene huesita de cuarzo es un poco más amatistoso porque está medio bordosito tiene cuarzos y calcedones y un super brillo de los cristales cuarzo exacto un fragmento de una geoda bastante grande bueno vamos a seguir buscando a ver que más encontramos un pedazo de jaspe jaspe verde azulino es rara la boca pero bonita pero bonita buenísima esta gracias 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 pacha jaspe verde jaspe verde pero es muy buen color bueno a ver vamos a ponerlo al sol que se vea bien re lindo re lindo que capo grande fran hermoso jaspe que en realidad tenes verde pero también amarillo mojalo acá en los otros es como un amarillito verde claro como pero te digo de que este jaspe así tan verde es muy raro parece casi malaquita parece el verde eso te digo que es especial fran está muy bueno muy bueno bueno fran mirá el jaspe verde que encontraste sí lo corté lo cortaste mirá que lindo que está porque tiene cuarzo mirá acá tiene como unos agujeritos fue una jita pero muy chiquitita cuando tiene tantos dibujos tanto en el ágata como en el jaspe se llama paisaje viste porque es un paisaje sí un paisaje varios colores diferentes formas está muy bueno acá tiene el jaspe verde cada vez tiene un jaspe amarillo cuarzo una jita muy chiquitita maravilloso excelente pieza y todos los colores porque recién estuvimos viendo que había rojos naranjas este bueno el verde este si el verde este está muy bueno vos sabés que este verde no había encontrado nunca es especial está muy bueno acá juntamos muchos jaspes estamos seleccionando y este jaspe que recién me conté tenemos verdes amarillitos naranjas rojos bonitos son muy bonitos a ver pásame de a uno así los vemos con buen sol guau este es como un rojo a ver otro este es el verde que me gustó este verde está tremendo y acá amarillo y que otros colores este por ejemplo bueno hay tirando tenemos verdes claros hay como naranja también algún medio creo que este verde claro verde claro tal cual a ver este me gusta este está muy bonito también son bandeados viste que no es puro puro tienen líneas negras como si fuera una gata pero de jaspe si 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 interesante a ver ese que se lo ve lindo el bonito este nos podríamos hacer una joyita para colgarle al cuello si es muy lindo ese hay que hacerle unos lindos cortes y si nos podemos hacer varias cosas y bueno seguimos de aventura si dale vamos entonces como siempre acá en la tierra en la Pachamama como siempre y cuando yo tenía 7 años empecé a ver tus videos que fueron hasta 6 años porque ahora yo estoy 10 empecé a ver tus videos y se que vos también conversaste claro yo hace 3 años empezamos la cuarta temporada sabe cual ah mirá que viste que bonito mirá bien ahí tiene buen brillo buenísima capo pero aprendiste bien eh muy bueno bueno seguimos para allá arriba entonces a ver que encontramos dale estás bien estás cansado o algo no cansado no emocionado por seguir buscando eso yo también estoy emocionado siempre estoy emocionado vamos entonces Fran venite mira encontré algo si eso mira mira está está enorme pegada si incrustada algunos pedacitos pero estoy viendo que hay mucho que está rodando ajá ya me encontré como una geodita mira y hay algunos fragmentos rojos y otros rosaditos si mirá mirá este que lindo Fran qué bonito que está este cristal es chiquitito pero mirá que rojo intenso está bonito porque tiene cristales con los ojos una geoda que tiene como geoditas como pequeñas geoditas como pequeñas geoditas sí 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 bueno sigamos trabajando a ver si conseguimos otros pedazos otros pedazos otros pedazos bonitos dale vamos entonces mira wow buenísimo está muy linda bien Fran te propongo ahora que juntemos todos los restos primero y vamos a ver una selección dale porque toda la ladera hacia abajo estoy viendo que hay brillos dale yo me encontré como una geodita ah sí ahora me la muestras la abrimos está cerrada mirá mirá acá al lado mirá esta grandota ajá también es de cuarzo cuarzo tiene como lo que pasa es que esto sí no creo que lo podamos sacar eso imposible pero está buenísima lo importante vos fijate que quiere decir que en todo este basalto hay geodas algunas algunas pueden estar vistas y otras quizás podamos ver de romper bueno ahí vemos vamos a juntarlo de abajo entonces vamos a juntar acá tenemos unos pedazos bonitos de cristales fíjate lo interesante mirá yo lo voy moviendo y es como una lluvia de estrellas mirá como porque tiene muchos son cristales cuarzos muy chiquititos y cada movimiento que hagas se ven diferentes brillos cuando es tan chiquitito cuando decimos lluvia de estrellas eso sería específicamente una micro cristalización de cuarzo en este caso acá está acá roales acá tenemos los vasos fiamplares buenísimos están muy buenos es algo raro acá tenemos un vaso ejemplar mirá es raro está bonito ese ejemplar calcitas codiente de perro esto rojizo no sé qué será ya lo vamos a estudiar parece calcitas con un óxido de hierro ajá pero muy bueno muy bueno Frank muy bueno bueno acá el mejor ejemplar es raro Fran no es cierto es raro porque tiene tiene calcitas claro estos son calcitas llamadas diente de perro viste parece un colmillo de perro y es negra porque está cubierta de óxido de manganeso que es el pero mirá esas cosas rojas que serán que serán son muy bonitas vamos a ampliarlo y acá tenemos ese rojo está re bueno porque es rojo rojo y es un rojo intenso yo creo en algunas partes que está roto como ahí creo que es otro otro crecimiento de la calcita y que fue cubierto por un óxido de hierro rojo que hace un muy buen contraste con el gris negro de las calcitas sí encima es raro porque tiene calcitas y más rojo se suma con varios colores más muy bueno muy muy bueno muy interesante es rara indudablemente es rara este lugar nos ha dado muchas sorpresas hemos encontrado de todo hemos encontrado piezas amarillas citrino jaspe geolas maravilloso 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 una re buena salida bueno sigamos entonces dale vamos Fran Fran mirá encontré encontré algo más acá mira mira es esto es todo óxido de hierro por eso el amarillo el rojito el negro es toda una placa vamos a ver si hay muchos pedazos en el piso vamos a ver si encontramos algo lindo está viendo abajo dale entonces vamos a juntar restos y vamos también a hacer otra pilita yo voy sacando esto a ver qué puede salir qué placa puedo sacar bueno ahí va saliendo la placa buenísimo está quedando wow qué pedazo ¿cuánta es la pena? sí sí ahora le vamos a sacar un poco de roca de acá buenísimo acá tenemos un pedazo citrino que rodea sobre un amarillo rojizo y está muy bueno porque tiene citrino va del amarillo hasta el rojo ahí se va ahí está muy bonito excelente pieza este es un citrino que es un óxido de hierro que cubre el cristal a diferencia de otros citrinos donde el color está adentro ¿sí? ahora vamos a hacer un primer plan acá tenemos un pedazo citrino que es muy bonito tiene huetita uno citrino amarillo que va de amarillo hasta rojo mira qué intenso esa parte hermoso eso está muy bueno pero está bueno todo el degradé ajá porque va de un amarillo fuerte hasta un rojo excelente bueno salieron muchos ejemplares este es el el más grande este es el ya todas las que hay ahí sigue esta partida está saliendo buen material entonces sí está saliendo muy bueno acá hay trozos bonitas ya hay calcitas ya hay calcitas ya hay calcitas bonitos y estos pueden tener calcitas porque acá hay muchas calcitas ya esta que rara ajá bien volcánicas ajá ya estamos cargando hay calcitas las minitas acá estamos sacando varios nódulos mirá acá hay una fila ajá pueden tener cualquier cosa geoda muchísimos minerales algunas hemos visto con calcitas no cierto algunas ágatas agatas mirá acá estamos sacando una y ahí a ver cómo salen ah mirá qué lindo tamaño ajá mirá hemos sacado este tamaño bueno tendremos suerte si no Fran que alguna linda de esa linda alguna tiene que salir si bueno sigamos laburando entonces excelente acá hemos juntado un cajonazo todo lleno acá deben haber un montón de buenas y no se sabe acá pueden haber malas buenas entonces vamos abajo y las picamos vamos abajo y las vamos a partir dale y le mostramos a la familia porque mirá el pozo que hicimos mirá todo lo que sacamos bien cuánto hemos hecho medio metro un metro para abajo si no un metro no creo pero mirá todo lo que sacamos bueno ha sido como media hora excelente excelente a ver Fran vamos a probar esta ya has partido un montonazo si es a ver qué pasó se abrió hermosa que es es a ver mostrarla al sol mirá lo bonita que es mirá acá que hemos encontrado hasta ahora cuartos rosadas rosadas naranjas mirá mirá que que a ver mostrame las más lindas a ver que es che tiene cuarzo rosadito ajá rosadita esta esta también han salido buenas viste que a ver mirá esa geodita ajá esta la tenemos entera entera las dos mitades y acá tenemos esta esta me gusta mirá también ajá esa ajá qué bonita otra más ahí a ver que era lo que nosotros pensábamos de muchas que salieron más o menos mirá qué cosa que tiene es rojo eso adentro la ves sí después la vamos a ver con una lupa ajá yo tengo una lupa en mi casa ah tiene más geoda adentro es como que adentro tuviese más geoda mirá lo rojo que es bien rojo bien roja che qué bonita que esta es y esta salió completa muy buena así que mira buena producción ajá muy buena producción y casi todas tienen calcedonia algunas ágata algunos cuarzos y unas calcitas y bueno y un montón que no han salido buenas que casi todas son calcitas masivas no es cierto bueno nos quedan unas poquitas seguimos dale y contame la protección hay que llevar lentes ajá para protegerse el ojo porque las piezas suelen ser muy duras claro y pueden saltar cualquier placito pieza y te entra el ojo y te puede quedar ciego claro perfecto excelente bueno sigamos trabajando entonces abrite otra esto esto una geoda tiene una geodita a ver ah mini mini la dejamos o no dejala por ahí ahí la vemos si bueno fran acá estamos con todas las mejores geodas que encontramos las mejores geodas que encontramos escalvando vamos a mirarlas de a una y a ver qué minerales tenemos qué formaciones hemos encontrado a ver esta por ejemplo esa tiene beta de ágata todo lo de alrededor es ágata y después lo de medio tiene piezas como cristales es cuarzo no es cierto cuarzo tiene como un ligero algunos ligeros colores así pero es cuarzo cuarzo con un fondo de ágata y aquí estaría es la mitad de el nódulo y ahí está la dos a mitad dónde está a verla esta perfecto acá está la otra mitad que tiene geodita la geodita la geodita esa chiquitita que tiene como rosa adentro tiene como cristales rojitos adentro si mira podríamos ver de golpearla y abrirla acá pero por ahí se va a romper mucho pero sería mejor cortarla tendríamos que cortarla también a ver se alcanzan a ver a ver cómo la vamos a armar ahí estaríamos así que esta era el nódulo y cuando lo partimos hermosis pareció la sorpresa y ahí uno dice gracias pacha si bueno a ver otros que tenemos a ver acá que salió tenemos una geodita chiquitita tenemos geoda con cristal transparente y alino y esto calcita no es cierto si esto es calcita calcita así que tenemos calcita tenemos cuarcito y esto es como una beta como una vetita claro esto sería calcedonia calcedonia no porque acordate que la calcedonia es el genérico del ágata o sea cuando este cristal empieza a tener bandas y rayas lo empezamos a llamar ágata cuando no tiene lo llamamos calcedonia entonces acá tendríamos calcedonia con una geodita con unos cristalcitos de cuarzo que sería yalino porque los vemos transparentes no es cierto y acá un poquitito de calcita calcita recordemos de que llamamos geoda siempre a los huecos en las piedras a las cavidades que están tapizados de cristales o sea que esta pieza no sería una geoda sería un nódulo ¿no? un nódulo de cristal con geoda con geoda exacto hermoso veamos acá tenemos otras chiquititas esa sí tiene ágata esta tiene ágata porque ya vemos dos bandas de colores vemos amarillito vemos rojo y un nódulo con ágata y una geodita una geodita y nuevamente calcita calcita porque en el lugar que estaban buscando tenía mucha mucha calcita había pero salieron cosas lindas a ver estos otros pedacitos esto tiene como una granjita y acá sería que sería ágata o calcedonia calcedonia esa calcedonia con un cuarzo un cristalcito de cuarzo y una pequeña geodita una pequeña geodita ok que otra tenemos esta es una de las más lindas me parece esa es una de las más lindas esa tiene cristales jodosas y también tenemos la otra mitad por ahí la otra mitad y son pedacitos ah sí que se cerró ah eso ahí están perfecto o sea que esta es la que salió más linda esa está enterita a ver vamos a hacerle un zoom ahí le hacemos un zoom a la geoda para ver mejor los cristales están hermosos sí está re linda y sería una calcedonia amarilla y son las que además se le nota el rosadito es la más grande que tuvimos así de rosada de ese cajonazo que sacamos qué cantidad qué manera de trabajar Fran eh sí sacó un montón bueno Fran bueno Fran acá tenemos otro nodulito a ver a ver que intenta chan 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 uuuu una llodita che muy muy bonita eh muy lindas puntas con unos cristales cuarzos transparentes y bien grandes eh mirá que bonita bien grandecito qué belleza qué belleza qué belleza son tesoros no qué cosa más linda muy buena muy buena cosecha a ver sigamos acá tenemos esto es raro ¿no? porque tiene jaspe jaspe verde es un jaspe verde un nodulito de jaspe verde muy bonito acá me habías mostrado ahí está la otra mitad la otra mitad qué bonito estas bandas así naranjas y amarillas y encima tiene huesita en lo negro tiene huesita me había olvidado ahora vamos a hacerle un zoom ahí se le ve en el centro tiene un pelito de huesita que es una formación es un óxido metálico que aparece muchísimo dentro de de las geodas y acá tenemos una la que ya mostramos hacía esa sí tiene huesita esta tiene más cantidad más cantidad a ver si podemos tomar si ahí se ven todos esos los puntitos negros los puntitos negros que es huesita perfecto y por último bueno de este grupo esto está buenísimo han quedado estos fragmentos de de qué es esto de calcedonia botroidal que acuérdate que botroide es así viene de como si fuesen racimos de uva es muy bonito mira que contraste el amarillo con el rojo qué bonito qué lindas que son perfecto bueno así que esto ha sido la selección hay más que no hemos mostrado la selección de las mejores geoditas que nos salieron de ese súper cajón que nos costó bastante trabajo pero muchísimas satisfacciones qué encontraste no mira el cristal amarillo no chabón no manso guau qué buen qué es esto y bueno sería citrino por el amarillo por el amarillo buena no habrá más che a ver ahí hay que revisar gracias pocho bueno acá con fran empezamos a encontrar restos de citrino acá tenemos muchos pasos citrino acá estamos cavando y a ver si estamos haciendo el pozo están saliendo muchos nooo qué tal qué es nooo pasos citrino de ciudad buenísimo está guau qué buen color hermosa fran tremendo eh genial sigamos cavando sigamos cavando porque están saliendo pedacitos sí uuuh ale ale viní qué a ver la rosadita uuuh qué hermosa qué hermosa qué hermosísima qué linda la mejor del día la mejor la rosada y lo que estamos buscando qué buen color mirá de ese hasta acá aquí tenemos acá tenemos un nódulo es una geoda con cristales rosas tremenda geoda está buenísima qué suerte que tuviste una de las últimas del día pero miren qué bueno qué buen color sobre todo el rosadito está tremendo sí encima un nódulo con varios agujeros para verla mejor ajá muy bonita muy bonita valdrá la pena abrirla más qué decís vos quién sabe pero no está buena sí sí si la abrimos capaz se vea mejor quién sabe me encantó yo creo que la voy a dejar bueno vos tenés que decir lo es tuyo sí muy buena bueno sigamos buscando entonces mira lo que encontré un cristal de vialino re bonito y re brillante qué hermoso se ha fumado re bien mirá tiene buena punta eh buena punta para un cristal así qué hermoso debe tener una energía re linda sí los cristales de vialino son transparentes y son uno de los cristales que más energía tiene ah hermoso qué bueno gracias pacha gracias pocho gracias pacha qué les pareció esta hermosa aventura con fran en este capítulo tremendo de hijo de la pacha kid donde hemos encontrado un montón de cristales así que con fran le mandamos mucha energía sagrada de nuestro corazón al corazón de ustedes lo agarran ahí va vamos fran ahí chau chau chau